¡Hola soy Ángel, Sacto de Derecho y estamos en un nuevo video! Y bueno chicos, el día de hoy estoy de vuelta ya en el canal Y el día de hoy chicos, como lo dice en el título del video El día de hoy voy a hablarles acerca de este hermosísimo mouse El mouse es llamado Rockard con Eimo, o mejor utilizado por los gringos Pero como de vez en cuando se me salen los gringos, dije Ángel, ¿por qué no probar? Hice una encuesta en Twitter para ver cuál mouse podía adquirir El cual, si no me sigues en Twitter, pues te invito a que me sigas en Twitter Ya que pues por ahí hago diferentes cosas que no suelo hacer aquí en YouTube Así que, hijo mío, para continuar chicos, pues el mouse es un tal que así Como se los digo, este mouse es muy utilizado por los gringos Es mouse marca alemana Para este entonces ya tendrán subida una review de este... Bueno, una review o un unboxing acerca de este mouse Así que si no se lo quieren perder chicos, ahorita en el lado derecho arriba Estará apareciendo una etiquetita para que vayan a verlo Así que, ahora chicos, también recordarles que todas las redes sociales están aquí abajo en la descripción Para si gustan ir a seguirme También una metita de 85 likes chicos para un novito en el canal Así que sin más que decir, vamos con la primera partilla de... En este caso chicos, pues estarán viendo que estoy en un 2.0 Vaya, ¿por qué? Pues porque dije, de repente me preguntan Hey Ángel, ¿cómo cliqueas? ¿Cómo haces todos los movimientos esos medio raros? ¿Te mueves para allá y para acá? Pues, por eso, igual, si a ustedes les gusta estar viendo los videos así Pero sin mi voz, o sea, una ASMR, obviamente, con el micro activado Pero pues, básicamente, que los sonidos sean de... Pues el mouse y el teclado Pues, eh, también ahorita mismo estará apareciendo una etiqueta Con, eh, eso en la... En el lado superior derecho, vaya Eh, ¿qué les tengo que contar acerca del mouse chicos? Eh, a ver El mouse yo lo adquirí porque dije, bueno, una nueva experiencia A ver qué tal sale Etcétera Pero bueno, eh... A ver, señor No, pero no te me abras, hijo mío Guardo esto por aquí El mouse, eh, por lo regular O bueno, este tipo de mouse Eh, tienen el click un poquito diferente Eh, bueno, no el click, el switch En este caso, tienen un poquito diferente El switch a... Lo que suele... A lo que solemos ver nosotros Estilo Logitech, estilo Razer, etc. Entre otros mouses Pero, este tiene algo peculiar Señor, ¿a dónde me está yendo? Voy a subir con usted Que va a ser... Nah, 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 señor Usted no sube ahí No, no, no Tiene, pues, el... El switch, vaya Diferente a lo que suelen ser La mayoría de mouses Eh, yo cuando doy un click Lo siento como que entre duro Eh, pero Sí, sí funciona para el Minecraft Pero el problema es que este mouse Es utilizado O yo he visto que lo utilizan Los ingleses O los que hablan inglés Más que nada para hacer butterfly Que es esto Hacer, eh... Tu mano En forma de mariposa Que si no sabes Cómo hacer jitter click O butterfly Pues también te dejo Una etiquetita Aquí a la derecha arriba Para que vayas Informarte Acerca de qué es eso Vaya Entonces Es para hacer butterfly Y drag click Y... Pues a ver El drag click No me sale del todo Que es hacer esto Como que arrastrar Tu dedito O sea Hacerlo sí Pero ya para utilizarlo En alguna técnica Ancestral Yo creo Que no me sirve Ancestral como Hacer un good bridge O etc, etc, etc Entonces Pues ese es el único problema O inconveniente Que veo Que no sé hablar A ver Señor amarillo Está a punto de quedarse Sin cama ¿Cómo le explico? Espero que no tenga activado Esta cosa No Gracias Espero que no venga aquí O no esté yendo a mi cama Porque si no A ver Espero que se esté pepeando Por allá Con alguien en el centro Para yo poderle romper la cama Listo Ahí está El señor amarillo Don't have any Ok Creo que justo A ver si se arma un buen pepe Allá en la isla del azul Porque lo veo que está ya Un poquito interesante Entonces Ángel ¿Qué pasa? Yo bueno A ver ¿Lo recomiendas? Sí Está satisfecho No del todo Entonces dentro de poquito Voy a pues cambiar Otra vez de mouse Pero Este lo voy a regresar Vaya Porque pues No le veo chiste Tener un mouse Que no voy a seguir usando Pero a ver El contenido Aquí está Hijo mío Para que pues Quede en que Lo he probado El amarillo Está yendo a mi isla Ya te vi Carnal Entonces ¿Cuál vas a adquirir Ahora Como segunda vez? Pues uno que se llama Logitech G403 Que también estuve Entre el Razer De Tadero V2 Pero No me convenció del todo Así que Ya no tiene cama No Así que pues ¿Qué se le va a hacer? No puedo hacer nada más Pero pues ahí está Chicos Entonces Pues será eso Ya Es todo Simplemente Pues como les digo Tienen que sacar contenido De este mouse Para que valga la pena Que haya llegado Hasta mi Mi casa Tendrán creo que Tres videos de este mouse Que es Lo que es El unboxing Un video de ASMR Si no es que dos Y Este que están Viendo ahorita Mismo que casi me caigo Y me está picando Algo A ver Tengo seis Y me faltan dos Así que señor A ver ¿Dónde está? Hombre No me está pasando Nada Del otro mundo Llevamos Actualmente Siete minutos De grabación Y vamos a pegarnos De lechazos A ver Ahí está mi cama Allá no está nadie El hombre seguro Anda ahí paseándose Por la vida Si no es que está aquí O me está campeando Para tirarme una bola De De huevo De huevo De huevo A ver Voy a comprar un poquito Más de estos Y voy a regresar aquí Nada más por un diamante Pues digo Para estar Un poquito Rojo ¿Cómo estás señor? Hijo mío No me tienes ahí Una bola de magma Tú ¿Verdad? Carnal ¡Uepa! Que lo he visto Hijo Bien que te tenía Controlado Carnalito Vení No, no, no Ven, ven, ven Andas aquí De toca huevos Pues vente Ven Uy Papi Ok A ver No tengo que darle tiempo Que compre una bola de magma No hijo Ya le di tiempo De que compre Tápate 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 hijo mío Bueno Ya está Hombre Ya está Vamos Daño por caída Otros dos más Allá quien tenemos Al agua Vámonos Hijo Que esto aquí No se perdona Cualquier duda que tengan Acerca del mouse Yo creo que para cuando vean este video Ya no voy a tener el mouse Este que están viendo aquí Pero Me acabo de caer Vamos ángel Vamos Que si se puede Pero cualquier cosa Pues tuve Una semanita Para pues vaya Inspeccionarlo Averiguar bien Todo O la mayoría De las cosas Acerca de este mouse Entonces cualquier cosa Que me quieran preguntar En los comentarios Voy a estar Respondiendo Entonces Le digo pues Eh Hijo mío Pero por qué te caes Ok Tercer intento De no caerme A ver Eh Sinceramente va a ser un fail Porque el hombre va a seguir Construyendo para arriba Por lo cual Yo me voy a quedar sin bloques Y no voy a poder subir A ver Ya nos caímos Los dos Dos veces Míralo donde va A ver Hombre Es que no entiendo Tu preocupación Caíte hija Yo no sé que haces A ver Te crees aquí Yo que sé Vamos Se va a dejar romper la cama Y todo Eso Eso Así me gusta Que se pongan al tiro Hija Hija Ok Me tiraste Gracias Gracias Espero que vengas Con ganas de romper Porque yo aquí Con todo gusto Te recibo Vente Vente Ahí está Hija Vámonos Hija mía A tomar viento Pa casa Te me vas Por favor A ver si vuelves De pesadilla Bueno Como siempre Se lo digo Cuando a mi me rompen La cama Yo encantado Porque les digo Algo menos De lo que me tengo Que preocupar Porque es mucha Preocupación En mi caso Tener una cama Así Yo puedo andar Libre Por todo el mundo Cambiamos Rapidísimo Ahí está Hijo Vuelves otro año Ah Otra cosa A ver Sobre este mouse Era su última kill No Que tiene un Un sensor Pixar Que es eso Ángel El sensor Pixar Significa que es De los mejores Mouse que hay En el mercado Básicamente son los Que tienen Los glorious model Que tiene que ver Ángel Pues que básicamente Pues son los mejores Que hay Como se lo reitero ¿Quién eres tú? Uepa ¿Cómo? 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 ¡No! Ya para terminar Sé que esto no es Bedward Y no tendría que ir Relacionado con el video Pero ¿Qué? Para terminar Dije ¿Por qué no? My friend Para que vean Pues vaya También como Esto que es una movilidad Muy movida ¿Cómo? ¿Cómo hago el mouse? Vaya A ver hombre No me vas a ir a notar ¿O sí? Llego yo primero ¡Pap! Ahí está hijo Entonces Pues Como les digo Yo por aquí ¡Gracias!